Tú me dejaste sangrando el corazón El día de tu partida Pasó las horas, no entiendo la razón Y no me sana la herida Hoy simplemente te entrego esta canción Para que sepas cuál es mi pena Estoy tan triste con mi desilusión Estoy viviendo una condena No tengo fe, si marcha la esperanza Y es que yo sé, me falta tu presencia No tengo fe, he perdido confianza Y es que yo sé, me falta tu presencia Me falta tu presencia Será tal vez que no supe comprenderte No me di cuenta que te perdía ¿Por qué no viste que tú eras para mí? La flor entre las flores El amor de mis amores Como una perla tan bella y tan rara El tesoro que yo cuidaba Y entre las manos de aquel que te acaricia Ya no seré, ya no seré, ya no seré el dueño de tu almohada No tengo fe, si marcha la esperanza Y es que yo sé, me falta tu presencia Y me falta tu boca, tus ojos, tu mirada Me faltan tus palabras hasta la madrugada Tu piel azucarada y todas tus locuras La luz de tu sonrisa que ilumina mi vida Tu me haces falta No tengo fe, si marcha la esperanza Y es que yo sé, me falta tu presencia No tengo fe, he perdido confianza Y es que yo sé, me falta tu presencia No tengo fe, si marcha la esperanza Y es que yo sé, me falta tu presencia Me falta tu presencia No tengo fe, yo sé, me falta tu presencia Gracias.